Hola, queridos amigos, buenos días, feliz sábado, good morning, my dear friends, and here we are once again with our kids and family get together, good morning everybody, buenos días a todos, feliz sábado, aquí disfrutando del pre-verano que tenemos tan espectacular, tenemos un día bellísimo soleado para estrenar los shorts. Today I'm going to wait a little bit until some people sign in. It's a pleasure for me to be here again, this is a bilingual presentation presented by Hispanic Canadian Arts and you can find us in many platforms and check us out everywhere. We also have all our programming and lessons after in YouTube, so if you miss anything, don't worry, we'll be back with you. Estamos aquí todos reunidos hoy para hacer un poco de arte en familia con los niños y vamos a estar hablando de un tema muy lindo en el estilo de pintura y quería desearles un feliz fin de semana, está espectacular, es un poquito caliente, entonces tienen que estrenar su ropita de verano ya y estamos hoy hablando de un tema muy lindo. Hoy vamos a hablar sobre el puntillismo, un estilo de arte que se originó al final de 1800. We're going to be talking about pointillism today and it sounds complicated but it's not. It started at the end of the 1800s by two artists. Empezó por dos artistas, uno se llamaba Paul Signac y uno George Serrat y seguramente han visto sus espectaculares cuadros. We're going to talk about a style started by Paul Signac and George Serrat, both beautiful artists that decided to create something new and something new is always good because life needs excitement. En la época que estos artistas deciden hacer puntillismo, resulta que era un arte tan nuevo y la gente empezó como que wow, que cosa tan loca. Resulta que este arte está hecha de puros puntitos, por eso me puse esta camisa. We're in this shirt on purpose because we're talking about dots today and doing some art with the kids with dots and I was talking about the two artists that started it. Also, there's artists that are contemporary today that are super famous and everyone loves their energy. One is Yayoi Kusama, who was here in Toronto in an exhibit and she has spent all her life doing paintings by pointillism. Ella es de Japón. Yayoi Kusama was born in Japan. And there's also a girl called Anya en China and she's from Russia and she does pointillism with watercolor. También tenemos a Anya en China, la cual es de Rusia y hace puntillismo con una acuarela. Entonces les voy a mostrar algunas cosas para que entiendan un poquito más. Como esta clase es para los chiquititos y para la familia, vamos a ir lentito a partir de ahora. Espero que me escuchen bien y aquí vamos. Vamos a mostrarles algunas cosas. La pintura con puntitos la pueden encontrar en muchos sitios. Estas son sencillitas a los ejemplos que les voy a mostrar. De lejos pueden ver una flor y cuando se va acercando son puros puntos. Y pueden hacer muchas cosas así. Esta es una flor. Esta es una manzana. De lejos se ve muy bien. Aquí incorporé puntos y líneas. This is with points and dots and lines, which is fun too, to give it some movement. So when you go close, it's just dots. When you go far, you get to see where it is. De lejos se ven bien las formas y de cerca se van perdiendo porque son puntos. puntitos. También les quiero mostrar otra pintura que hice en la que incorporé puntillismo, pero no completamente. En esta pintura use puntitos. In this painting, I use some pointillism at the very back. So when you look at the flowers at the back that you can see their flowers, but when they come close, it's only dots. Don't say anything. Solamente son puntitos. Y también tengo otra cosa para mostrarles por aquí que la encontré por ahí. Fíjense este, esta artesanía también tiene puntos. Pointillism, como mi camisa. Points. Dots. So, creo que ya voy a empezar porque hablé mucho, ¿verdad? Espero que estén todos bien. Ese es el número uno. Pasan un rato agradable aquí. Los veo cada dos semanas. Aquí nos encontramos, hablamos sobre arte, hacemos una actividad con la familia, porque estamos todos aquí en familia. Y hoy vamos a empezar con un lienzo en blanco del tamaño que tengan, ¿no? Tiene que ser chiquitico. Yo le hago este tamaño para poder terminarlo a tiempo. Y hoy vamos a darle honor al artista Yayoi Kusama. And we're gonna paint something in honor of Yayoi Kusama. Very simple for the kids. And it's gonna be a mushroom, ¿ok? Un honguito, ¿ok? Y vamos a usar la técnica de puntillismo y vamos a primero dibujar la forma para guiar, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el honguito y voy a ir paso a paso como siempre. As always, my steps are smile, frown, sonrisa, carita triste, líneas, y ya. Más nada. Y círculos, a lo mejor. Pero en este caso, solamente. Voy a ir paso a paso. Vamos a hacer la primera línea casi que al tope del campus. We're gonna do our first frown line at the top, as you can see. The second line is gonna be about, I'd say four fingers down. Cuatro dedos abajo, una línea recta. Como pueden ver, tenemos una línea curva y una línea recta. Y vamos a unirlas a los lados como si nos lanzáramos por un tobogán. We're gonna go down on the side. And I'm gonna show you up close in a second. I'm gonna go down in a slide on the side. We're doing a mushroom pointillism style today. And then we're gonna join the ends in a curve line. One and two. Ya tenemos la parte de arriba del honguito. Vamos a estar haciendo esta pinturita con los niños y la familia hoy. Estamos hablando de puntillismo o pointillism. So much fun. Ahora seguramente pueden hacer franelas. Pueden hacer lo que quieran con esta técnica. Es muy linda. Vamos a hacer la parte, el tronquito de este honguito. Vamos a hacer dos líneas a los lados. Voy a hacerlo así para que vean. Una y dos. Y como pueden ver, los honguitos siempre son como no rectos, sino que es como un poquito gordito abajo. So it's a little bit bigger. So we're gonna do two curved lines on the side. So we're gonna have almost like that. So there you go. So we have a frown and we have a line. We have two lines coming from the top down, like a slide, and then we're uniting them and we're making two lines and then two curved lines at the bottom. Y ahora, ¿dónde está este mushroom? Hay que poner a ver dónde está. Let's make some leaves at the bottom. So vamos a hacer unas líneas. No voy a hacerlas muy oscuras para que no se vean tanto después. Unas líneas para poder saber dónde vamos. Vamos a hacer unas líneas hacia arriba o abajo. So I made four lines. I'm gonna make my leaves from that. So I'm gonna go like a slide again from the top to the bottom. We've done this before. Hemos hecho esto antes con las hojas de las flores. Es un honguito hoy en el estilo de Yayoi Kusama, la cual es súper interesante. Si tienen tiempo, check her out. Check out Yayoi Kusama. I'll put her name after. She's fantastic. She has done full rooms of dots. Amazing. Like she was in Toronto and my daughter went. I couldn't make it. So we have the leaves at the bottom. We have a little mushroom here and we're gonna make a line like that. Perfect. So now we can do start doing our art. So bienvenidos los que acaban de llegar. Si se pierden algo, luego va a estar aquí el video en Facebook. Va a estar en YouTube. Lo pueden volver a ver. If you get lost or if you wanna forward and do it again with the kids, this video will be uploaded into YouTube after. So we have the drawing and we're gonna start. Let me see. We're gonna start with the color yellow. Okay. So the first thing you wanna do with the kids. Lo primero que quieren hacer con los niños es hacer delinear. Okay. Como siempre me encanta delinear para que no se pierdan. Porque a veces uno tiene una corta tensión. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los colores primarios como siempre. We're gonna use primary colors. And in this case, if you want, if you have little, little kids, I recommend to use a cutie, un hisopo si son chiquiticos. Si son más grandes, pueden utilizar un pincel. We can do a brush if you're bigger. Or if you're small too. So con el pincel lo único que van a hacer es meterlo en la pintura y presionar. No vamos a pintar de un lado del otro. Esto se trata de hacer todo a puntitos. Este ejercicio de pintar en estilo de puntillismo, this exercise that teaches you how to do pointillism, which is just dots, it teaches the kids patience because you cannot just fill it up fast. You need to be patient. You need to gather your dots, make sense of it. And once you do one layer, you can let it dry and do more. Okay. We're just doing a basic one. Today, as I was showing you before, I have made a sample apple, which from far looks like an apple, pero de cerca se pierde, y se vuelve puros puntos, y de lejos puedes ver. Y también habíamos hecho una florecita, que de lejos se ve muy bien y de cerca se pierde. So from far you can see very detailed, from close you cannot, you can see dots. So we're going to start. I'm actually going to use a brush. I'm going to use a small brush. Voy a usar un pincel pequeño. Y lo que voy a hacer es empezar con el amarillo. Viene el sol y se me está metiendo así. My son is playing trick on me today. I'm going to try to avoid it. So anyway, I'm going to dip my brush into yellow. And I'm just going to do outline. I'm going to bring it up closer. I'm trying to turn it because the sun is really shining in my place. And I'm just going to do the stem. So I'm going to go and add my dots and I'll show you in a second up close. So you're just doing dots. You're not filling it up. Okay. We're talking about pointillism today. And if you miss the beginning, don't worry about it. Because it's going to be on YouTube. And we're going to just do dots. Of course, as always, I'm going to be doing it a little faster. Hoy estamos haciendo puntillismo, como ya dije, como cien veces. Perdón si me repito, pero cuando los queridos amigos llegan un poquito tarde, en la mañana del sábado, tengo que decirles qué estamos haciendo. Y en esta ocasión estoy utilizando, aquí tienen como, va a ver, se va haciendo el borde y se va rellenando. Yo sé que es básico, pero es muy bueno para la cabeza hacer puntitos. It's going to be good exercise. Otra idea que les puedo dar, hagan uno grande entre toda la familia. De frutas, pueden hacer flores y lo hacen juntos, todos en la mesa del comedor. This is a great activity to assign each one in the family to gather up and pick a color. And then together at home, you can give each one a color and everybody can fill in a space. What a good thing to do on a weekend when maybe it's raining outside, right? So, vamos a continuar. Como pueden ver, es facilito. Esta actividad la pueden hacer con niños desde pequeñitos, desde dos años. Otra cosa, another thing you can do. Si tienen niños muy pequeños, use finger paint. Use your fingers and start putting the dots with the finger. You can do that too, okay? You can do it all. You can do it young. You can do it on a t-shirt, right? So, voy a poner, también voy a poner un poquito de puntitos en las hojas. Voy a ir alrededor, ahorita les muestro. Y voy a poner un poco de puntitos adentro. So, I'm going to do one, show you. So, I'm just filling it up with dots. So, this is such a cool way to do art because it's relaxing. It's almost like a puzzle. So, you're filling in. You have to plan a little bit ahead. Tienen que planificar un poquito. Los colores que utilizo, no necesariamente tienen que ser eso. Siempre les digo que, por favor, sean muy libres. Be free, okay? Pick your own colors, whatever matches your room. You don't have to follow me. I'm just showing you something and then you can do what you feel like. So, we're talking about pontillismo, pontillism. And I want to show once again how from far something can look so cool and complete like this painting. And when you go close, look, look, look. It's only dots. So, how much you can do with dots is up to you and how long you spend with it. So, I'm going to do that part. Now, I'm going to move on to the top where I'm going to use, of course, red because I love red. So, voy a agarrar otro pincel. Pero, normalmente, usaría el mismo. Pero, para acelerar el proceso, voy a agarrar el color rojo, pero pueden hacerlo el color que quieran. By the way, if you have time, check out mushrooms. You will be so surprised of the different, different species that you can find. They're red. They're blue. They're purple. They are brown. You can go with your parents on a walk and look for mushrooms on trees that look like little houses sticking out. You can look for the red ones. So, as I said before, with your kid, you're going to outline it. So, this way, the kid has the perception of where they're going to be working in. Cuando uno hace la línea alrededor, el niño sabe dónde va a ir. Sino, pues, es un poquito confuso, ¿no? La atención hasta la mía, a veces, me distrae, ¿verdad? So, we're going to do that. And we're going to keep going. And I'm doing a pretty fast one. Not fast, but, I mean, I love painting fast. Pueden hacerlo con puntitos más pequeños. Como dije, pueden utilizar un hisopo en la casa con los niños. Pueden utilizar los dedos en un papel. No necesitan lienzo. Hoy en día que es un poco difícil conseguir materiales. It's a little bit hard to find materials today. But I'm going to tell you that you have things at home that you can use, okay? Trust me. You can use your fingers if you don't have a brush. You can use, I don't know, you can make some maybe foot coloring with something and paint. So, we have, we're doing this in honor of Joy Kusama, one of the coolest pointillism artists that are still living. So, we're going to add some green to it. At the bottom. Hey, como ya estaba diciendo, lo pueden usar hisopos. Déjame probar a ver qué tal. So, quieren tener suficiente pintura en el contenedor, en el pocillo donde tengan suficiente para que el niño pueda poner el hisopo. Y pueden empezar a hacer sus puntitos. Super fácil. Es bueno para la paciencia. Mientras hacen la cena, while you cook dinner, they can be making you really cool. Maybe decorations for your kitchen. Maybe fruits for the wall. And you can make a collection. So, how you can see, I'm going to show you. I'm going pretty fast here, but I'm going to show you. So, slowly but surely, we have formed a layer for pointillism. So, it's super interesting to discover that simple things like this give joy to kids and to you as well, as they are happy, you are happy. Okay? And these days that they're so much into their computer and technologies, it's nice to deviate them into something where it's physical. Estos días que están con los teléfonos todo el tiempo y con las computadoras, es bueno darles un poquito de sorprenderlos un día con un poquito de arte. Aquí tenemos el de grass. Como les estaba diciendo, este es un ejemplo nada más, pero pueden hacer mucho más complicado si quieren. Y ahora voy a hacer un poco del cielo. Preparalo. Esto lo pueden hacer en una camisa fácil, en una camisa blanca. Pueden comprar unos textiles y pueden hacer bastantes. Lo interesante es que de cerca son puntos y de lejos se va viendo lo que es. Okay? And I'm going to show you again this one that I have here. So, from far. Y todo se desaparece y son puros puntitos, okay? Entonces, buenísimo, porque vamos a seguir con el color azul. Como les dije, pueden hacer cualquier color que quieran. Voy a devolverme al pincel. Voy a ir al azul. Puede ser azul claro, azul oscuro, otra vez al borde, porque no quiero que se me distraigan cuando están haciendo. So, en esa época, al final de 1800, estos dos artistas de que hablamos, ellos a veces hacían lo que llaman pequeñas líneas o puntos, okay? So, it could be dots or dashes that they used when they started the technique. Our friends Paul Signac and George Serrat were probably gone by now. But one good thing about art and music is, like, even though you're gone, you're always here because you're leaving something, right? Something beautiful to look at. Oh, what am I thinking? You know, sometimes you wipe paint. This is, check the paint you put for your kid. Because sometimes, if you wipe paint somewhere, they get hard inside. And when you pour them out, it's not easy. So, I'm going to show you. I'm outlining this. And I know it looks pretty simple, but this is what we want. Something simple and fun to do with the kids at home. And at the same time, learning about a new thing. So, I'm going to go over the whole thing at the end one more time. I'm going to let this dry a little. As you can see, it's very easy. All I'm doing is adding dots, making this a little cute thing for the kids to do, okay? Simplemente puntitos y puntitos. El otro día vi una torta o cake y la señora le había puesto una flor con puntitos. So, you can even decorate your cakes like this. As you can see, I'm going pretty fast, okay? Because this is a class. But you can take your time and say this is your first layer. You can mix then a lighter blue and white and go over it again. You can add lines. And I'll show you on the apple that I made. I added lines again after because I wanted to give it some pow, some movement. So, I added some lines, but if you can see also, this is super points. And then it becomes an apple. Points, an apple. Y le pueden añadir esas líneas para. Aquí vamos a terminar esto, el cielo. Depende de la edad de los niños, pues, you know, los puntos van a ser, no van a ser siempre iguales, no? Estos artistas, Paul Zignac y George Serrat, lo hacían todo perfecto, pero tardaban hasta dos o seis años en terminar una pintura. Vamos a mostrarles cerca. De lejos se ve, de cerca se convierte en puntos. Y aquí tenemos el principio de esta. Quiero repasar un poquito de lo que hemos hablado. Y ven cómo pueden hacer una camisa. Pueden hacer una colección para la casa de, para cualquier lado. También les recomiendo pintar el borde del lienzo. Si están usando lienzo, lo pueden hacer en papel o lo que tengan. Si no tienen pintura, es súper divertido hacerlo con marcadores en la casa. So, you can use markers as well and paper. Like I said, there's no excuse. Art can be done with anything you have at home. Maybe, maybe that would be one of the classes. Doing art exactly from whatever you get home. So, ahora lo que voy a hacer, ahora lo que voy a hacer, lo que voy a hacer. I'm going to make, actually, I'm going to mix a little white with the blue that I already have. Since I'm on a roll with this guy. And I'm going to make a lighter blue. And I'm going to go in between these ones. And see, as you mix it, it becomes also really cool. So, you can take as long as you want or as little. Depends on the kid, they're going to have more or less patience. Dependiendo del niño. También les recomiendo algo mucho, 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 cien mil veces. Y siempre lo digo. No tengan expectativas con los niños y disfrutar un momento de arte. Disfruten el momento como familia, sin críticas. Disfruten. Se llenan de pintura. Disfrutan el tiempo. No tanto que está perfecto, que no. Todo el mundo dibuja diferente. Todo el mundo pinta diferente. Es muy importante acordarse de que no hay que comparar. There's no comparing. Even if you have a few kids at home, remember? They're all beautiful. And you have to understand that everybody has different art, okay? I find a lot of times we try to tell our kids, oh, do this and that. Let them explore. I'm giving you a base and I want them to enjoy. Otherwise, it becomes a chore and they don't enjoy it. And you don't know if you're stopping a big Picasso from happening from being too critical with the kids. So, like, I'm not critical with myself right now, even though this is a little cute little art piece, which might not look like my other ones, but I'm having fun because I'm with you. Spending some time. Creo que le voy añadir un poco de verde a las hojitas de abajo. I'm going to add some green tubes. I took too much. So, yo estoy utilizando un pincel pequeño y estoy haciendo como puntitos y líneas, pero pueden usar un hisopo o los dedos. So, ahí mezclo el amarillo con el verde abajo. Y ahora creo que voy a regresar arriba a mi honguito y voy a mezclar otro color para acá arriba. Voy a mezclar un poco de, apenitas, un poco de rojo con el blanco. Voy a meterle un poquito de rosado en medio. No tienen que seguir mis colores, ya les dije. Pueden hacer, vamos a hacer un par de puntos en rosado y voy a tratar de hacer, esto todo es con colores básicos, mezclando azul con amarillo el verde y si le pones un poquito de blanco se aclara. Ahí tengo el rosado. Voy a tratar de hacer un poquito de muradito o un color parecido al murado. A veces las pinturas contribuyen al proceso y a veces no, a veces no mezclan el color exacto que queremos. Prueben con un poquito de pintura al principio nada más para no perder mucha pintura. Y mezclando el azul con el rojo y un poquito de blanco, tenemos un color diferente que va a ser como moradito. Y lo voy a meter en medio. Y como ven tiene mucho movimiento a pesar de que nada más son puntos. Se convierte en algo que pueden ver de lejos. Para aquellos que acaban de entrar aquí a saludarnos hoy. ¡Feliz sábado! Aquí estoy, Carla, para acompañarlos cada dos semanas. Toda la temporada. Y ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a ver que le podemos hacer un poquito más. Podemos tratar de mezclar el... Hacer un poco de... Más oscuro con el verde. Un verde más oscuro para abajo. Y vamos a repasar un poquito lo que hicimos hoy. Y eso sería todo por hoy. Y me encanta siempre venir a visitarlos aquí. Me encanta ser parte de su fin de semana. Acabo de mezclar un poco más de azul en mi verde. Y de cerca, como ven, no se ve mucho lo que está pasando. Pero... Ya les voy a mostrar. Hay dos artistas que les recomendé al principio. Que lo pueden ver con los niños en YouTube. Ya Joey Kusama. Y la otra chica que es de Rusia. Se llama Ana Enchina. Ana Enchina hace puntillismo con acuarelas. Ok? So Ana Enchina is an artist Russian. She does watercolor... Number one watercolor pointillism artist in the world right now. So Ana Enchina. And then you can check out Joey Kusama. Who's from Japan. She started this in the 60s. And you would see her favorite colors are mostly like... She has black and red. And you can do a whole room in dots like this. So from close, you see points. And from far, you start seeing the images. Ok? So I'm going to show you a few ones I did. Y con eso nos vamos a despedir. Entonces tenemos la flor que hicimos. Ahora podemos pintarle los bordes. Porque cuando la cuelgan en la pared. If you hang it on the wall. It looks always better when it has a finished edge. Unless you're going to frame it. So we have this. And we're going to also show you the apple. So en el apple le añadí unas líneas. Para darle un poco más de movimiento. Espero que se hayan divertido hoy. Aprendiendo sobre el pointillismo. I hope you had a good time with me. Learning about pointillism. Thank you to all our sponsors that support Hispanic Canadian Arts. Who can do it without you. Gracias a todos los que nos ayudan a estar aquí. Y ustedes son el número uno. Porque cuando ustedes nos apoyan y ven los programas. Pues otra gente se anima a apoyarnos económicamente también. Y tenemos muchas oportunidades. Y podemos seguir aquí con ustedes. So para resumir. Hoy hablamos de puntillismo. We talked about pointillism. We know that it started at the end of 1800. So hablamos de puntillismo. Empezó al final de 1800. Con dos pintores o artistas. Paul Signac y George Serrat. Continúa hoy en día con Yayoi Kusama, Anishina. Y muchísima gente más. Pueden hacer este tipo de arte con marcadores. O con pintura. O con lápiz. O con lo que tengan. Espero que les haya gustado este rato conmigo. I hope you enjoy this time with me. It's been a pleasure. Sorry if I don't answer you while I'm teaching. Because I'm like all into the art moment. Y bueno, it's been a pleasure. Remember you can do this with your fingers. With your kids. You can use a q-tip. You can use a brush. You can use any color. I wish you a very happy weekend. Espero que pasen un super, super, super fin de semana. Y ha sido un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchos besos. Bendiciones. Pues precisamos de la siguiente себя conmigo. Y que estén muy bien. Chao. Chau. Chau.